No fue ningún secreto que el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa tuviera cierto temor al enfrentar a los altos mandos del narcotráfico durante su sexenio. Muestra de ello fue el famoso Situation Room, también llamado Bunker que era utilizado como una sala de reuniones diseñada, construida y utilizada durante su sexenio. De acuerdo con Noticieros Televisa, toda la información sobre este lujoso búnker realizado con materiales de seguridad de primera línea, así como los costos de su remodelación, hasta la fecha son datos que se mantienen como secreto de Estado al ser clasificados como de seguridad nacional. Sin embargo, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, también se reveló que la información acerca del búnker de Felipe Calderón se hará pública a partir del 1 de julio de 2019. Hoy tomé estas fotos del ridículo, de veras demencial, búnker, del sangriento y torbo Felipe Calderón. Le comenté esta expresión a un militar y casi se caga de risa del paranoico panista. Arroba Tigre Ceballos Arroba La Tati 2 Arroba Dera Fidel Maruri Arroba Norma 2 2 Flores Arroba Akirelincho Arroba DVDRMRPIC.twitter.com barra engbeber24p.juanmanuelmagaña.arrobajotamaganap. December 3, 2018, Zócalo señaló que en el sótano de este búnker se encuentra una sala privada de cine, un total de siete pantallas de 24 pulgadas además de cuatro habitaciones de primera clase. En entrevista con el noticiero CBS Evening News, el entonces presidente de México aseguró que buscaba imitar las tácticas especiales de las autoridades de Estados Unidos basándose en la famosa serie de Fox 24. Usted recuerda el programa de televisión 24. Yo quería todos los juguetes, todo eso, todos los instrumentos necesarios para ser superiores a los criminales. Este búnker fue considerado por casi 12 años como una leyenda urbana dentro de los pinos, sin embargo, ahora que se dio a conocer su existencia, será considerada una sala más en el espacio cultural dentro de la Ciudad de México. De cómo es por dentro este búnker, las cámaras de noticieros Televisa entraron a una de las habitaciones en las que existe poca información a simple vista, sin embargo, se cree que hubo jefes de estado dentro de este lugar. Con información de Zócalo, noticieros Televisa y Publimetro fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.